¡Verdadero o falso! ¡Mmm! ¡Y ahora, el postre! ¡Sí! ¡Este pastel está de maravilla! Si hicieran una lista de los siete postres más maravillosos del mundo, seguramente lo incluiría. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Bueno, es que me dejé llevar por la sabrosura de este pastel. Hasta lo comparé con la majestuosidad de las siete maravillas del mundo moderno. ¡Mmm! ¡Que no son postres, por cierto! Sino una lista de los siete monumentos y construcciones más impresionantes de la época moderna. Esta lista se hizo a partir de una votación realizada en el año 2007, en la que participaron miles de personas de todo el mundo. Entre los ganadores que lograron entrar en la lista de las siete maravillas del mundo moderno, están... ...en la gran muralla en China. El Coliseo de Roma. La zona arqueológica de Petra, en Jordania. Y el Taj Mahal, en la India. ¿Y ustedes creen que alguna maravilla de esta lista se encuentre en nuestro país? ¡Oh! ¡Oh! En México se encuentra una maravilla del mundo moderno, ¿verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Sí! El sitio arqueológico de Chichen Itza, ubicado en Yucatán, es una de las siete maravillas del mundo moderno. Chichen Itza fue una impresionante ciudad maya de unos 25 kilómetros cuadrados, y fue fundada en el siglo VI. Era un centro cultural, político y religioso, en el que vivían entre 50 y 100 mil personas. A su alrededor, hay varios cenotes que daban agua a la ciudad. Su asombrosa arquitectura y riqueza cultural son las principales razones por las que millones de personas lo visitan cada año. En este sitio se encuentran los restos de distintas estructuras mayas antiguas. La más famosa es la pirámide que sirvió como templo para honrar al dios Kukulcán, que en maya significa serpiente emplomada. Esta pirámide es la más representativa en esta zona. Si han visitado Chichen Itza, entonces pueden decir que ya conocen una de las siete maravillas del mundo moderno. No sé ustedes, pero a mí me enorgullece que México haya entrado en la lista de lugares más grandiosos a nivel internacional. Bueno, nos vemos pronto con más preguntas y respuestas para su mente tan curiosa, aquí en ¿Verdadero o Falso? ¿Y tu pastelito te comerá un dragoncito? ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¡Verdadero!